Gracias por seguir con nosotros, vamos a hablar de alguien a quien queremos muchísimo, Argelia Atilano Velasco, es una mujer que nos ha demostrado el poder de su voz y ahora nos tiene una tremenda sorpresa. Nuestra reportera Denise Reyes habló con ella sobre algo muy especial, vamos a ver. Por más de 18 años, Argelia Atilano Velasco ha sido una de las voces más influyentes de la radio y detrás de esa voz está una mujer poderosa y escritora, quien pone en alto la vida de 12 mujeres latinas extraordinarias en su nuevo libro, Grandes Dreamers. Este libro se escribió con el corazón, con todo el alma, porque hay un vacío ahí afuera, que es conocer las historias de mujeres enormes, pioneras, latinas, nacidas en este país, que se parecen como tú, Denise, que se parecen como yo, que se parecen como nuestras niñas, nuestras hijas y que hace falta verlas más seguido. Entonces Grandes Dreamers hace eso, las incluye, las homenajea y lo más importante, las celebra, sus logros, sus contribuciones en este país y sus sueños personales, que son los sueños de sus familias. Este deseo de poder unir las vidas de 12 mujeres en un libro surgió después de una asignación escolar de su hija mayor, Camila. Todavía me acuerdo como si fuera ayer, Camila estaba en el tercer grado y llegó muy contenta, mami, 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 voy a ser el personaje de una gran mujer y me tengo que vestir como ella en el salón y tengo que hablar como ella y presumir lo que esta mujer hizo en el mundo. Yo, ay, qué padre, woman empowering, yes, me encanta. ¿Y ya sabes quién va a ser? Sí, tengo la lista. Y veo la lista, Denise, y dije, ¿de verdad? Estamos en el 2018 y todavía no hay una latina en la lista. Y ahí nació la idea de crear un libro bilingüe junto a su amiga e ilustradora Ana Alvarado, quien también le dio la gran idea de tener como escritora del prólogo a Camila Velasco Atilano. Cuando yo leo el prólogo de mi hija, me toca el corazón y me rompió, porque lo que puso allí, pues me dijo cosas que nunca me había dicho. Dijo una frase muy importante en ese prólogo y me llega mucho por lo que estoy pasando ahorita en mi vida, pero dice, el día que mami encontró su voz en la radio, jamás le dio miedo de usarla. Y por eso la amo y estoy orgullosa de ella. Entonces, esa frase me retumba por muchas razones. Acabo de cerrar un ciclo en Caleb que para mí siempre fue mi segunda casa. Entonces, que Camila lo ponga en un prólogo sin saber lo que iba a pasar meses después. Me dio la valentía para yo poder decir adiós a algo que amo tanto, ¿no? Porque allí en Caleb encontré mi voz. Y ahí me di cuenta que no debí, nunca debo tener miedo de usar mi voz. Entonces, por eso para mí es tan importante este momento, este libro, es muy personal. Aquí es donde se da la magia, aquí es donde me la pasé fines de semana enteros, largos, encerrada en este cuarto, trabajando en mi escritorio, en las historias mágicas. Yo ocupo ver la naturaleza, ocupo ver árboles. Y aquí afortunadamente hay mucho árbol, llegaban los colibrís, llegan a visitarme. Y eso me inspira, la rosa me se diga. Y pues aquí fue donde nació Grandes Dreamers. El éxito de este libro se ha hecho sentir a través de miles de mensajes inspiradores en sus redes sociales. Que la maestra me diga, Argelia, yo no sabía esto de esta mujer, gracias, porque ahora voy a poder incluirlo en la instrucción. Y no nada más en el mes de la herencia hispana, o sea, en cualquier día del año. Tenerlo disponible, visible, que es lo que ocupamos, visibilidad. Y el hecho de que este libro, Grandes Dreamers, ya esté en el salón de estas maestras que me han tocado el corazón con sus mensajes. Entonces, no voy a decir, ya me puedo ir tranquila, porque la última vez que dije eso al aire, al día siguiente me voy. Pero estoy tranquila. Te voy a dar una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Omar Velasco. Amor incondicional. Futuro. Emocionante. Televisión. Mi principio. Familia. Todo. La radio. ¡Wow! Mi magia. Grandes Dreamers. Sueño logrado. Con su pasión, con su sueño logrado, más tranquila que nunca, está aquí en nuestra casa, Argelia Tlano, esta mañana en Desierta América la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Mira qué guapa! Bienvenida por aquí, para que además te vean. Me van a hacer llorar, qué hermosa realidad. Qué hermosa. Qué hermosa. Ay, gracias. Te queremos tanto, Argelia. Muchas felicidades. Gracias. No sabes lo que eso significa para mí. De verdad, estaba viendo la pieza y lo estaban viendo ustedes y decía yo, está verdad, pellizquenme, pellizquenme. Es el principio de todas las cosas bonitas que vienen para ti. Muchas gracias. La verdad que ha sido un momento muy interesante en mi vida. Y ya platicaremos largo y tendido. Pero sí, estar aquí con ustedes en la casita más feliz de América. Presentando un sueño que se viene trabajando desde hace casi cuatro años. Inspirado en mis hijas. Para todas las niñas del mundo. Pero más importante, Carla. Para la niña que vive en ti y en mí. Y todos los niños que viven en todos los niños. Los grandotes como tú. Claro que sí, mi corazón. Porque este libro es para todos. Ha sido una gran dreamer. Estábamos recordando cuando te vimos aquí inaugurando PJ Premios Juventud. Vamos a hablar. Vamos con los titulares que acaparan la atención en Despierta América en esta nueva hora.